Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal, demuestren su pasión. Hoy vamos a ponerle suspensión al Vocar que ya tenemos. Una suspensión muy fácil que cualquiera de nosotros la va a poder hacer. Bueno amigos, te recuerdo, si no te has suscrito, suscríbete al canal, es gratis. Me vas a ayudar mucho. Recuerda, preguntas, dudas, comentarios, en los comentarios. Bueno amigos, así vamos a empezar. Espero que les guste este video y lo puedan ver todo el video. Bueno amigos, así empezamos, así que vamos a la mesa de trabajo. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 Y ya está.